En la verdad se abrió hace un mes y medio, pero el jueves tuvimos una inauguración formal, la estamos rompiendo, gracias a Dios, en Arenales. ¿En qué parte de Arenales está? Está en Arenales y... Jugar a Siete Arenales, estamos en una esquinita, la verdad, es una esquina caliente, porque la comida, el pollo, el sabor es impecable, los invito, la verdad. Está con nosotros nuestro amigo de Kendal, ¿no? Pollerías, Juan Chipoco, que es el chef peruano que hizo patria en los Estados Unidos, te fuiste muy joven y has hecho algo que cualquier peruano quisiera, que es lograr el sueño peruano fuera de tu país. No voy a decir el sueño americano, porque... Suena muy bonito, muy bonito, ese es como el dicho, ¿no? Siempre es el slogan, el sueño americano, y uno mira siempre pensando en qué significa el sueño americano y cuando adquieres tu primera pedazo de tierra en Estados Unidos trabajando, dices, bueno, tengo un pedazo de este país, entonces... Pero bueno, definitivamente ha sido una oportunidad, una bendición salir de mi país a los 20 años y regresar, bueno, estoy ahora en Lima hace unos días y muy contento, muy orgulloso de conectar con mis raíces. Creo que hemos hecho una labor muy buena en Estados Unidos, dando trabajo a mucha gente y sobre todo seguimos abriendo puertas, creo que todavía el camino es largo y vamos adelante. Tú te fuiste muy joven. A los 20. Claro, ahora, llegar a los 20, a un país que por cierto es bastante hostil en muchos aspectos y generar una idea, y es que esta idea luego sea una empresa que le dé trabajo a otras personas, ¿cómo se hace? Bueno, hay que empezar, ¿no? Yo siempre digo que esto es un proceso, hay que empezar por el principio y la verdad que es reconociendo el lugar, respetando las leyes, respetando las formas, respetando cómo se vive en Estados Unidos. Es un poco diferente, es todo mucho más estricto, entonces, como cuando arraigas y aprendes al proceso, a aprender a cómo manejar, en mi caso, porque estoy en restaurantes y restaurantes donde hay que aprender a identificar desde un lavar platos, limpiar baños, atender, aprender a operar, y ahora que ya somos más de mil empleados, pues te das cuenta de que todo fue un proceso y era la única manera que podía ser para llegar a un opositivo. Tú eres chef, ¿no? Y eres dueño de Kendal Pollería. Y Kendal Brass es el concepto que estamos acá en Lima, yo tengo el concepto en Estados Unidos que es Ceviche Bonafide Group, que son cuatro conceptos, lugares donde frecuentan más de 15 mil personas a la semana, son lugares grandes. Bueno, Kendal Brass es una pollería. Kendal Brass es una pollería que tiene fundada hace más de 27 años, es un legacy, un restaurante que empezó mi cuñado y mi hermana, y ahora Kendal Brass lo cogió mi hija, que es la hija y mi hermana, que estuvo trabajando conmigo en Miami, ¿no? Se hizo hace por Juaya, viendo el ejemplo de trabajo, y vino acá a Lima a abrir un restaurante cerrado en pandemia y comenzar a tomar decisiones para abrirlo y hacerlo, por lo menos seguir su sueño, ¿no? Su pasión de que es cómo hacer algo que no funcionaba, que estaba cerrado, en crear algo diferente para los Millennium, para la gente joven, no solamente para el joven, sino algo más creativo, más refrescante, y lo hizo, y vine acá a apoyarla porque me pareció que lo hizo muy bien, me ha sorprendido, de verdad, estoy muy orgulloso de ella. Claro, lo concreto aquí es que hay que empezar a hacer que la gente entienda de que el emprender puede generar al inicio muchos medos, pero que estos medos se van disipando con los logros que se van dando, ¿no? El éxito de todo negocio siempre será la paciencia, ¿no? O sea, la tranquilidad con la que uno va asumiendo los retos, porque hay quien se asusta de primera y termina con todo sin haberlo concretado. Sacas el pie a la primera, claro. La paciencia suena a algo que es lógico y es necesario para emprender, pero a veces es muy difícil darle a cabo, ¿no? A la realidad, paciencia, paciencia. Muchas veces dicen, bueno, pero si no tengo ni para los gastos más mínimos o importantes, ¿cómo voy a tener paciencia? Pero bueno, definitivamente es importante tener paciencia y no de darse por vencido, ¿no? Hay que tener mucha fe. Uno llega a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? La primera vez que yo fui a Estados Unidos es obviamente con un país completo, distinto en muchos sentidos al tuyo, ¿no? Infraestructura, para empezar. El mínimo en un país tan grande con carreteras Miami, con las carreteras que tienen, ¿no es cierto? Nueva York con los edificios. Entonces tú dices, ¿cómo haces para lograr domar a tremendo monstruo? O sobresalir de una ciudad tan grande. Y poder construir algo, ¿no? Empieza por ti. Yo creo que, como digo, es un proceso, la seguridad en lo que haces y el amor por lo que haces crea en ti una fortaleza, una convicción. Ah, pero empiezas con algo mínimo. Muy mínimo, sí. Empecé algo muy chiquito. Empecé con un negocio muy chiquito, 10 mesas, en un lugar donde no había nadie, no había tránsito. Creo que cuando llegué a comprar el traspaso del lugar, sentí que mi vida me la veía ahí en un futuro y que algo bueno iba a pasar. No sé, pagué demasiado. Me dijeron, estás loco, esto no vale nada. Y nada, comencé a trabajar. ¿Empezaste con una pollería también? No, empecé con un restaurante cubano. Cubano. Que se llamaba La Cibeles. Porque este restaurante estuvo fundado hace 35 años, era histórico en downtown. Y las personas que vendieron el negocio... ¿Esto es en Miami? Es en Miami. Y ya, pero cualquiera dice, bueno, la comida peruana es superior a la cubana, ¿no? Claro, pero tenía esa experiencia de cocina cubana y este lugar había operado por 35 años. Dije, déjame seguir el legado. Pero vi que no me funcionó, que no me iba bien y fue muy difícil. Entonces, nada, pasados años pasé hambre y necesidad porque la verdad que no me daba ni para pagar lo mínimo y estaba al borde, no sé, bancarrota, irme, dejar el lugar. Pero no, no persistí en esta necesidad de querer salir adelante, este sueño y no me voy por vencido. Cambié el concepto a ceviche peruano y la verdad vine a Miami a Perú a capacitarme. Me hice, me nutrí de nuestra cocina. Aparte que tenía esa vocación de que era un niño con la cocina y creé este concepto de one of five. Y bueno, lo demás fue historia desde que a los tres meses veía a Don Francisco, el desado gigante, en una línea, esperando por una mesa. Te dices, no puede ser que esté Don Francisco acá cuando lo he visto toda la vida en desado gigante. Entonces, era como que, wow. Y ahí comenzó a venir todas las celebridades. Era un lugar de moda, chiquito, pero contundente en downtown. Desde, no sé, desde el Puma, Eva Longoria y personalidades de la farándula, no solamente local, sino internacional. Entonces, eso fue muy importante para mí. Fue una señal. No, claro, está muy bien que nos cuente sus experiencias. Creo que eso es sustantivo, sobre todo, para quien quiere salir de la situación en la que se encuentra. Por eso te repito, esto es paciencia, pero también perseverancia. El constante batallar con la vida, que no es fácil. La vida nunca es fácil. Dicen que la vida es lo más peligroso que tiene. Vivir es lo más peligroso que tiene la vida. Y tú has vivido. Bastante. Juan, entonces tú estás aquí en Lima para apoyar el emprendimiento de tu sobrina. Sí, Quindal Brasa. Es el concepto que estamos queriendo expandir en Lima. Y la verdad, también venimos el próximo año con el concepto de Ceviche One of Five. ¿Cuál es Ceviche One of Five? Es el restaurante Bandera en Miami, con misina peruana. ¿Y cuál es tu concepto de Ceviche? Ceviche criollo, ¿o es un Ceviche Fusión? Tenemos lo tradicional, lo clásico definitivamente y lo Fusión también. Tenemos más de 150, 200 platos en el menú. ¿150 platos, 200 platos? ¿Cómo haces con eso? Lo que pasa es que tenemos un restaurante de 350 sillas. Entonces, cuando... Allá en Miami. Miami. ¿En qué parte de Miami estás? Tenemos en Downtown Brickell, tenemos en Miami Beach, South Beach. En South Beach tenemos cuatro restaurantes. En South Beach es la misma... Tenemos en Ocean Drive. En Ocean Drive. Lincoln Road. Tenemos en Southam Fib. Y tenemos en... Son bastante cerca, ¿no? Son cerca, pero son conceptos distintos. Ah, sí. Bueno, no he tenido la oportunidad de ir a otro restaurante. Y las pollerías, ¿no? En Miami también, que son pollos y parriadas. Las pollerías, pollos y jarras. ¿Y qué tal? Bueno, Miami es un destino muy latino, ¿no? Digamos, más latino que norteamericano. Más latino que... Bueno, sí, es multicultural. Ahora, con esta fusión que hay de asiáticos, es increíble cómo Miami ha logrado la atención del mundo. Antes, yo creo que Nueva York y Los Ángeles. Pero ahora Miami, que se ha vuelto la ciudad más caliente, donde el Real Estate es por el pie cuadrado, es el lugar más caro de Estados Unidos. Entonces, ha habido una... Es dificult... Hay una dificultad. Ahorita viene, pienso yo, hay una inflación y un problema económico con todo este tema de la situación que estamos viviendo. Pero, bueno, como quiera que sea, Estados Unidos es un país muy fuerte, donde yo siempre digo que en el momento difícil es donde tenemos que ajustar, amarrar los pantalones, ir adelante, al mal tiempo buena cara y tratar de ser mejor, ¿no? ¿Cómo cierras un restaurante de 350 personas? O sea, digo, durante la pandemia. Nunca cerramos, cuando vino lo que dice cierre, pero inmediatamente a los dos, tres días comenzan a haber una situación, una ventana, se abre una ventana que podíamos trabajar con deliveries and takeouts y todas estas plataformas de delivery. Entonces, sobrevivimos a la pandemia porque... O sea, te pudiste reconvertir. O sea, no, no... Bueno, debe ser cierto que afectó el negocio en algún aspecto, pero no del todo. No del todo. No del todo vivir. No del todo. Y yo pienso que los conceptos que no estaban muy bien establecidos, pues, no eran suficientemente fuertes, se iban del negocio y los que hicimos la tarea bien del comienzo, pues, aguantamos, ¿no? Y sobrevivimos al problema, a la pandemia. Qué bueno, qué bueno, Juan, que estés, este... Pero, no creo que es un ejemplo, obviamente, de peruano emprendedor fuera de tu país. Creo que es importante tener tu testimonio aquí en exitosa porque a la larga este país es de emprendedores. Lo hemos visto durante la pandemia. Hay mucha gente que ha migrado también y que seguirá migrando en búsqueda de sus sueños. Tú lo has conseguido. Así es, así es. Yo creo que eso es lo que hacemos todos, las personas que salimos de nuestro país, muchos, con, no digo suerte, porque hay que trabajar, la suerte no existe para mí, eso es muy personal, la opinión, pero hay que tomar conciencia y ya que no estamos en nuestro país, pues, tenemos que ser mejor. Sí, bueno, seguramente te están escuchando. Mucha gente que tiene ideas y que seguramente va a tratar de concretarlas. Tú has tenido, no suerte, sino que has tenido dedicación, porque ese es el secreto de... Ha sido un camino largo, ¿no? De tu encuentro. Camino largo y yo creo que siempre ahora que estamos terminando un libro que sale aquí, todo lo que se recabó de Papu, una fundación, estamos tratando, ahorita trabajando, estamos terminando un libro. ¿A cuántos peruanos les das trabajo en Estados Unidos tú? Peruanos es el 60% de nuestro total. Tenemos alrededor de 1.050 empleados en estos momentos y estamos creciendo, estamos abriendo a Fort Lauderdale, que es a la parte un poquito del norte de Miami, de Florida. En otro callo. Así es. Y bueno, expandiendo un poquito, paso firme, porque la verdad que no he querido hacer ni franquicias, no he querido todavía abrir a público la marca, pero creo que el orgullo de nosotros es que hacemos las cosas correctas y, como te digo, dar trabajo a mucha gente y no solamente dar trabajo, sino capacitar, capacitar, entrenar y realmente que se busque un futuro con nosotros, ¿no? No, mira cuánto peruanos llega, ¿no? O sea, con el sueño este de poder hacerse de un futuro, ¿no? Poder soltar los gastos de su familia, dejan familias aquí. Tú te has llevado 20 años, no sé si con familia o sin familia. No, a los 20 solo, mochileando prácticamente. Que es como se va la mayoría. Tengo muchos amigos que se han ido así como tú y han hecho patria y ahora ya están más asentados, trabajan en diferentes actividades, construyen empresas, ¿no? Y esas empresas les sirven a los peruanos. He visto algunas películas de migrantes, por ejemplo, cuando el migrante se ve completamente solo, a veces hay alguien de su propio país que le tiende la mano y le ayuda a sobresalir. Y eso creo que es importante mantener. Y es algo que tiene que acentuarse un poquito más. Creo que nosotros los peruanos debemos unirnos fuera del Perú un poquito más. Es algo que ves en otras culturas, en otras nacionalidades, pero creo que es bonito darse la mano, ¿no? Yo creo que cuando uno sale del país de origen, sales con mucha incertidumbre. Como dices, llegas a un país muy grande donde tienes una pulga y que todo es muy grande, porque todo es muy grande, pero te das cuenta que hay que tomar decisiones drásticas y empezar por el principio, como digo siempre. Bien, bueno, ¿cuándo se inaugura Kenda Brasa? Kenda Brasa abrió hace un mes y medio, pero el jueves tuvimos una inauguración formal. La estamos rompiendo, gracias a Dios, en Arenales. ¿En qué parte de Arenales está? Está en Arenales y... Cuadra Siete Arenales, estamos en una esquinita. La verdad, es una esquina caliente porque la comida, el pollo, el sabor es impecable. Los invito, la verdad. No, toda esa parte de Arenales es bastante llamativa, de mucho movimiento. Espero que les vaya bien. Bien, muchas gracias. A ti, a tu sobrina y que sigas haciendo patria y gracias por visitarnos el día de hoy. Muchas gracias por el tiempo y por el espacio. Gracias. No, a ti, con tu mensaje de emprendedurismo, creo que es importante. Ahora eres un empresario exitoso y fuera de tu país. Sigue así, gracias por venir. Muchas gracias, Kida, siempre a la orden. Y seguramente te visitaremos en los Estados Unidos, en Miami, en algún momento. Claro que sí, a la orden. Siempre contento de... A nuestros patriotas.